Algunos padres de familia indican por qué tenemos que llevar tanta documentación para poder inscribir a nuestros hijos en la escuela. Ahora te explico. Primero, los padres de familia de los estudiantes nuevos tienen que llevar esta documentación porque la institución tiene que llenar los datos del estudiante en el Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación, SIA. Si tú no entregas a tiempo esta documentación, entonces la dirección te va a convocar para que tú personalmente hagas este tipo de trámites. Entonces irás seguramente a la dirección departamental, pero la dirección departamental te va a decir que vayas primero al Banco Unión a cancelar la suma de 100 bolivianos. Dependerá de las direcciones departamentales el costo de este tipo de trámites. Luego vas a retornar a la dirección departamental para poder canjear el voucher del banco. Una vez que tengas listo la documentación, vas a tener que retornar a la unidad educativa llevando todos los documentos. La dirección te lo va a realizar un informe. Este informe lo va a elevar a la dirección distrital. La dirección distrital te lo va a revisar y aprobar. Si está todo perfecto, entonces te lo va a llenar los datos del estudiante o de tu hijo en el sistema. Entonces, para ahorrarte todo este tipo de molestias, de gasto de dinero, de tiempo, de movilizaciones o de papeleo, es mejor que entregues los documentos a tiempo. Segundo, los padres a milas de los estudiantes antiguos también tienen que llevar esta documentación para poder actualizar estos documentos en el cárdex del estudiante. ¿Y por qué? Porque es una cuestión de normativa. Todas las instituciones tienen los documentos de los estudiantes. Incluso hasta puede haber auditoría. Además, te ahorras para cualquier tipo de situación o trámites. Ahora ya sabes por qué tienes que llevar este tipo de documentos a la unidad educativa en esta inscripción. Soy Luna y estoy aquí para orientarte. Bye, bye.